Buenas tardes. Si los comerciantes no pagan todo el alquiler, ¿no cree que habrá nuevos danificados por la pandemia? ¿Qué les dicen los propietarios, por ejemplo, de los locales? Bien, es una medida de carácter excepcional que además tiene una temporalidad y lo que viene a remediar es esta situación de cierre de determinadas actividades comerciales como consecuencia de las medidas que deben ser adoptadas para hacer frente a la pandemia. Por tanto, son medidas de carácter limitado en el tiempo, son medidas que vienen a reequilibrar, son equitativas e injustas. En primer lugar, ustedes lo decían en la introducción, ¿no? Primero, prevalece y debe prevalecer siempre el acuerdo de las partes. En segundo lugar, si no hay acuerdo de las partes, si adopta la propia norma, prevé, el decreto ley prevé cuál es la solución, la reducción al 50%. Evitamos así deferir la solución, porque claro, vamos a ver los contratos de alquiler en vigor, son contratos de alquiler en los que las partes acordaron este alquiler, teniendo en cuenta que una de las partes pretendía y pretende explotar una determinada actividad económica y que las condiciones de la pandemia hacen que en estos momentos esta actividad no se pueda desarrollar con toda normalidad. Por tanto, lo que evitamos es, primero, judicializar estas cuestiones, que sería intentar que un tribunal entienda que la medida excepcional te da derecho a modificar las condiciones del contrato y, en consecuencia, actuamos en el momento que es necesario. ¿Por qué esto? Primero de todo, para preservar la actividad económica, para preservar también puestos de trabajo, para evitar que, en este caso, no puedan abrirse de nuevo estos locales y, en consecuencia, no hay una pérdida del 100% de los ingresos, sino que hay una redistribución equitativa de las pérdidas, en este caso. Redistribución le llama a usted, no hay una pérdida del 100%, hay una pérdida para aquel propietario que no reciba el 100% de la renta que estaba recibiendo hasta ahora. ¿No temen que los propietarios vayan contra la Administración por obligarles a bajar los alquileres? ¿No temen una avalancha de litigios por parte de ellos? Entiendo que es una situación excepcional, que requiere medidas a adoptar excepcionales, que requiere, además, buscar el equilibrio de esta situación, porque, en definitiva, si nos vemos abocados a una situación de imposibilidad de mantener los locales y los negocios abiertos, nos veremos abocados a una desertización de las ciudades y los pueblos de nuestro país, en este caso de Cataluña, y, en consecuencia, esto aún es más perjudicial. Por cierto. La pandemia, que tiene un efecto sanitario y sobre la salud de las personas, que no es necesario que reproduzca, que de todos conocida, la situación que tenemos, pero es que, además, la pandemia está generando una situación económica y también una situación social que requiere que sean adoptadas medidas que intenten paliar estas situaciones. Los gobiernos, ¿qué hacemos, además? Hombre, los gobiernos, además de todo esto, ponemos a disposición toda una serie de medidas económicas para intentar acompañar y dar soluciones a la ciudadanía en general y, en consecuencia, a mantener un equilibrio permanente. Miren, cualquier ciudad, cualquier pueblo que vea cerrados de forma masiva sus locales, es decir, sus locales comerciales, y que, en consecuencia, no puedan volver a abrir dentro de un tiempo, un tiempo que sea, una vez se terminen las medidas restrictivas o con cierta normalidad dentro de un tiempo, los efectos económicos sobre el conjunto de la población, incluidos los arrendadores, evidentemente serán más perjudiciales. Es que ustedes tocaron un tema, bueno, singular. El precio de los alquileres, precisamente, que está en el debate entre los partidos de gobierno de cara a los presupuestos. Usted ha hecho alusión a la desertización de nuestras ciudades y nuestros pueblos. ¿Se plantearían extender esta medida de los comerciantes? ¿Aquellos inquilinos en posición vulnerable que vivan en alquiler, sean comerciantes o no? Ustedes se están refiriendo a las viviendas, porque eso Cataluña ya lo ha regulado, la limitación de los precios de alquiler. Es decir, Cataluña aprobó una ley en el Parlamento de Cataluña que limita los precios del alquiler. Sí, pero en este caso, si me permite, no me refiero a la limitación de los precios de alquiler, que sé que está, como le digo, en el debate entre el Partido Socialista Unidas Podemos de cara a los presupuestos, y ustedes han hecho medidas en ese sentido. Yo me refiero a trasladar esa medida de los comerciantes a los inquilinos, a los inquilinos que estén en situación de vulnerabilidad con respecto a los propietarios de esos pisos. Vamos a ver, e insisto, en relación a la... Hay límites al precio del alquiler, como hay medidas para poder hacer frente a las rentas de alquiler. Hay medidas adoptadas por la Generalitat de Cataluña, pero, por ejemplo, también el Ayuntamiento de Barcelona y otros ayuntamientos adoptan medidas de acompañamiento y ayuda a aquellos inquilinos que no pueden satisfacer las rentas de alquiler. Pero digo que nosotros, para paliar el incremento desmesurado de los precios del alquiler, ya hemos aprobado una ley en este sentido. Porque, mire, se lo explicaré. En Cataluña, los precios del alquiler de la vivienda en estos últimos cinco años, situación post-crisis económica, el incremento de los precios de alquiler en función de la parte del Principat, que puede ser distinto en el interior de Cataluña que, por ejemplo, Barcelona, hemos oscilado en un incremento en cinco años, un incremento que supera, que va desde el 20%, una horquilla del 20% al 46%. Señora Capella. Es evidente que la capacidad adquisitiva de las personas no ha ido en la misma dirección y que el incremento de los salarios tampoco ha ido en esta dirección.